Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra hasta por nueve minutos al diputado don Pablo Lorenzino. Gracias, presidente. Cuidado por su intermedio al señor ministro que escucha demasiado a la UDI. Los propios parlamentarios de la UDI le reclaman que escucha demasiado a la UDI, no se acostumbra el ministro. La verdad es que, primero que nada, felicitar al Ejecutivo, es un proyecto de ley, una reforma tributaria que significa un avance en el país. No se había hecho nunca en la historia de esta potencia y por lo tanto desde ese punto de vista, sin lugar a duda, que es algo positivo. Pero tengo algunos sentimientos encontrados. Por un lado, agradecer por su intermedio, presidente, al ministro que aceptó las conversaciones que tuvimos varios parlamentarios, ¿no es cierto?, de distintos sectores, sobre fortalecer los tribunales tributarios, algunas propuestas sobre elusión de evasión, medidas que espero que se concreten, que no solo sean anuncios, y espero que el ministro por su intermedio, presidente, se refiera a ellas en algún minuto, respecto a los términos de pago de las pymes, que se les pague al menos por el Estado dentro de 40, 45 días. Y también, sin lugar a duda, ¿no es cierto?, el MEPCO, que espero que en los próximos días vamos a tener interesantes anuncios al respecto. Son temas que hemos conversado. Igual, agradecer al ministro Mañailillo, que en el tema regionalista, se comprometió con una potente bancada regionalista transversal de esta Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en términos de poder allí adecuar, lo que no está en la reforma, adecuar dinero para las regiones, que es lo que estamos potenciando. Pero, le decía que tengo sentimientos encontrados, presidente. Porque resulta que las utilidades de los bancos en el último año crecieron un 39%, 2.500 millones de dólares de utilidades a julio. La AFP, a junio, 355 millones de dólares de utilidades, 200.000 millones de pesos. Y la ISAPRE, poquito menos, 50.000 millones de pesos de utilidades. ¿Alguien leyendo esta cifra en este país podría pensar que íbamos a tener una reforma tributaria integral potente como la que fue al inicio? Claramente que no. Y lo dijeron los empresarios, y aquí están los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Nosotros conversamos en el Senado, no conversamos con los diputados. Hace unos días veíamos la lista de las contribuciones privadas, ¿no es cierto? No voy a referirme al Senado. Pero era claro que ellos esperaban en el Senado cambiar la historia y la cambiaron. Y obviamente, señor presidente, con mucho respeto le pido que someta a aprobación en los comités parlamentarios la contratación de un cuerpo de metro. Los diputados necesitamos aprender a cocinar. Es una falla que tenemos, yo al menos la reconozco ahora. Por lo tanto, no podría ser el Senador mientras no aprende aquello. Los resultados están a la vista. Acuerdo, protocolo, 150 modificaciones. Y acá, un par de sesiones, presidente. Aquí están las 1.100 páginas, en estos dos tomitos, que todos los diputados, senadores que hablan, ¿no es cierto?, se habrán leído. Se habrán aprendido. Para poder votar la estatal tranquilamente. No. Porque lo que hicieron son los expertos. ¿Y los expertos de quién? Los expertos de los empresarios. Esos que tomaron un cafecito. Ni siquiera los senadores eran sus expertos. Porque es un tema demasiado denso. O sea, las platas de todos los chilenos, el ciudadano normal, en los próximos 20 años, la decidieron los expertos pagados por los empresarios con intereses creados. No me parece. No me parece. Es un avance sin lugar a duda. Aquí llegó una reforma de verdad. Hoy día tenemos una reforma. Ahora, si esto no lo saben los parlamentarios ni los ejecutivos, salvo algunos asesores del ministro que conocen, ¿cómo le puedo explicar? Y el diputado León conoce la zona. A Condorito de Cumpeo, que el otro día me preguntaba, ¿y qué hago con esto, diputado Lorenzini? Voy a tomar cursos. Y en eso apareció Yayita y le dijo, no, tú dedícate a trabajar y a producir otros, verán cómo pagáis los impuestos, no es tu tema. Y esta es mi primera sugerencia, presidente, señor ministro. Hay que dejar plata en esta reforma para educar a la gente, para hacer cursos, para enseñar al verdadero. Los grandes tienen sus propios asesores y ganan bastante. Y muchos ex ministros y sus secretarios y asesores están allá en otro lado. Espero que de aquí nos los veamos también en tres años más. Pero obviamente hay que dejar plata para la gente normal de regiones, hacer el entrenamiento adecuado porque no se entiende nada. Y yo creo que eso no es fácil. Pero hay que hacerlo. Con la plata, ¿no es cierto?, de los ricos a lo mejor podemos destinar algo a aquellos. Si no, nos vamos a llenar de litigio y de juicio. Y de litigio y juicio, ¿con qué plata pagan los pequeños, los de regiones? Ahí vamos a ver a Yayita protestando. Bueno, principales temas negativos. No me parece a mí, y no lo voté a favor ni no voy a votar acá, la rebaja de impuestos a los que más ganan en este país. Más de 4 millones y medio, 5 millones, ¿por qué a eso hay que bajar los impuestos? Hago la aclaración que diputados y senadores no están incluidos. La presidenta tuvo muy buen ojo al dejarlo fuera. Pero eso no me parece adecuado. No es justo para el país. Recaudación. Dudas completas. Se ha hablado de los 8.300 millones de dólares algún día. Los 8.300 millones de dólares no están. Aquí tengo el informe financiero. ¿Está basado en qué? ¿Está en pesos? ¿Está en dólares? ¿El tipo de cambio? ¿A qué tipo de cambio? ¿A qué crecimiento se abre el 0,5? ¿El producto interno bruto? ¿Cuál interno producto es el de ahora? El del 2 por ciento, el del 4 por ciento, el que vamos a tener a fin de este gobierno que va a ser sobre un 5 y en eso nos va a ir bien. O sea, claramente no tengo claro, no es cierto, estas platas. Son simplemente teoría. Y eso es la complicación porque no se nos ha dicho y algunos diputados compartirán conmigo, presidente, ¿dónde se van a gastar? Si no es todo para educación. ¿Tenemos cuántos proyectos de la educación, el diputado Venega? ¿Cuánto va a ir a cada proyecto? ¿En qué año? ¿Cuánto se va a gastar en salud? ¿Cuánto va a ir a regionalización? No tenemos el destino de las platas. Dudo los 8.300, pero tampoco sé a dónde van. Creo que es un fallo, ¿no es cierto?, que tiene esta reforma. Ahora, el tema es, van a hablar mucho, yo creo, a esto del, ¿cómo le llaman? Repatriación, hay un término técnico académico, a lo que es blanqueo capital. Voy a referirme muy cortito porque muchos van a hablar. Esto es indignante. Esto no está en la reforma, no está en el protocolo, no está en la cual se agregó a último minuto, es el último artículo. Que aquellos que sacaron las platas de los 80 y los 90, hoy día las tragan para acá, es un 8%. Menos incluso el que paga honorarios que le cobran un día y después a lo mejor le devuelven. Un 8%. Insulto a los chilenos. Eso es inaceptable. Eso sí que es inaceptable. No quiero que este gobierno, mi presidente y mi ministro, ¿no es cierto?, pasen a la historia como las que permitieron traer 1.500, 2.000, 8.000 millones que pueden ser de narcotráfico. Ahora mismo que estamos pueden ser de terrorismo, evasión, ilusión en sus minutos. Corrupción, qué sé yo. Y ahora los traen. Ese es el premio que se les dio a los grandes empresarios a cambio de no molestar, salir en la foto y aplaudir como están hoy día todos contentos. La verdad que en ese punto a mí me parece que es insansable, va más allá de ser perteneciente a la nueva mayoría o a mi partido. Ese es un problema de conciencia. Y por lo tanto aquí veré quienes tienen conciencia. La respetaré, por supuesto, pero no me cabe duda que no tiene ninguna lógica. Presidente, lo cierto es que las otras reformas que vienen, yo advierto a los diputados, todavía estamos ahí, no se esfuercen tanto. Salvo que aprendan rápidamente a cocinar. En el Senado las van a cambiar. El binominal, ¿ustedes creen que va a volver igual? Pero por favor, por favor, ¿la reforma educacional va a volver igual? Bueno, vimos la experiencia. De todos los lados, no estoy hablando contra el Senado de un lado, estoy hablando del Senado. Es otro el estilo, es otra la fórmula. Por eso es que algunos proponían tener Cámara Única. Claramente, Presidente, lo que yo, y con esto termino, es, bien, es una reforma, es un avance. Voy a votar en contra siete u ocho o diez cosas que me parecen elevadas, o las rentas presuntas, una serie de artificios que hicieron para las empresas medianas grandes, la ABC1, que me parece que no corresponde porque van a competir con las chicas, van a competir con regiones. Pero, lo que sí, y lo digo responsablemente, y espero estar en este parlamento, para cuando corresponda, habrá otra reforma tributaria integral en los próximos años. Se lo aseguro, Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado, señor Rivas. Diputado, señor Mirosevic. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista, ofrezco la palabra al diputado, señor Aguiló. Señor Presidente, la bancada es del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana. Le pido que me disculpe, señor diputado. No, faltaba más, Presidente. Un abrazo. Gracias, señor diputado. Estimados colegas, la bancada que me honro en representar en esta oportunidad, con mucho entusiasmo, apoyó la reforma tributaria en su primer trámite constitucional, aquí mismo en la Cámara, y pudimos intervenir prácticamente todos los integrantes de la misma entregando las razones por las cuales apoyábamos esta importante iniciativa de la Presidenta. Pero como los honorables colegas lo saben, nuestra bancada no tiene integrantes en el Senado. No hay integrantes ni del Partido Comunista ni de la Izquierda Ciudadana en el Senado. De tal manera de que nos fuimos parte, por esa sencilla y obvia razón, del protocolo de acuerdo que allí se alcanzó entre el Gobierno y los parlamentarios integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Esto nos obligó a examinar con particular detalle cada una de las indicaciones que se aprobaron en el Senado, cada una de las disposiciones que integraron el protocolo de acuerdo, cada una de las modificaciones en definitiva que sufrió lo que habíamos aprobado en primer trámite en la reforma. Tributaria. Hicimos esta revisión, señor Presidente, sobre todo procurando constatar o saber qué tanto se habían alterado los dos propósitos fundamentales de esta reforma. ¿Cuáles son? Recaudar tres puntos del Producto Interno Bruto o aproximadamente, como se había dicho en el primer trámite, 8.200 millones de dólares anuales en régimen y de qué manera también las disposiciones del Senado pudieran haber alterado la forma en que esta recaudación se hacía, es decir, pidiendo una contribución mucho más sustantiva a las altas rentas del país de tal manera de que la reforma tributaria no sólo cumpliera con a llegar más recursos al Estado para financiar las políticas públicas que tanto necesitan otras reformas en curso, sino que además esto se hiciera de manera progresiva afectando las más altas rentas. Y del examen acucioso que hicimos, del examen en el que nos acompañaron importantes profesionales de nuestros partidos encabezados por el compañero economista Patricio Palma, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y otros camaradas que él coordinó, llegamos a la conclusión que ya sabemos, en primer lugar, que la recaudación no sólo no se alteraba, sino que, vaya sorpresa, aumentaba en 100 millones de dólares anuales en régimen. O sea, pasábamos de una recaudación de 8.200 millones de dólares a una recaudación de 8.298 o 8.300 millones de dólares en régimen. El propósito tan importante como era tener recursos permanentes para financiar un anhelo tan esperado de nuestra sociedad, cual es una reforma educacional que le dé garantía a todos nuestros hijos y nietos de tener una educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles, estaba asegurado y sobre asegurado. Luego nos fuimos al examen de si efectivamente cada una de las más de 140 disposiciones distintas que se aprobaron en el Senado pudiera alterar la composición y sobre todo el carácter progresivo de la composición de esta recaudación. Y hemos llegado a la conclusión, junto con nuestros profesionales y con nuestros técnicos, de que esta es una recaudación profundamente progresiva, donde sobre el 80% del total de esta recaudación va a estar siendo aportada por el 1% más rico de las rentas del país, donde efectivamente al terminar ya colocado en régimen esta reforma tributaria, tendremos un país con una nueva distribución del ingreso, algo más justa que la que hoy día tenemos, porque tendremos un sistema tributario más equitativo y más progresivo. De tal manera, señor Presidente, que hoy anunciamos nuestro voto a favor de cada una de las disposiciones que implican los cambios que el Senado introdujo, porque en lo fundamental, en lo sustancial, no han alterado un ápice lo que importa para el país, lo que importa para los chilenos. Tendremos recursos para financiar la reforma educacional y tendremos recursos para mejorar la salud pública y tendremos esos recursos recaudados o entregados o aportados por los sectores más ricos de la población. Que la derecha y algunos parlamentarios tengan que hacer acrobacias impresionantes para explicarlo y algunos incluso no dan la impresión de tener un estado físico acorde con esas acrobacias es otro cuento. Digamos, es un estímulo para quien en el último tiempo, como el que habla, ha dejado las acrobacias físicas para mejores tiempos. Pero bueno, en verdad, lo que aquí ocurre es lo que ha dicho el diputado Santana con razón. Hubo algunos ajustes, apenas algunos ajustes en el Senado y bienvenido sea. Pero aquí lo sustancial se mantiene. Por eso mismo, señor Presidente, es que nosotros queremos decirle por su intermedio a la Presidenta de la República y al señor Ministro de Hacienda y al señor Subsecretario de Hacienda que nos acompañan que estamos orgullosos de pertenecer a este Gobierno de que tuvimos una diferencia acerca de la forma, efectivamente, y creemos que con altura de mira el señor Ministro y el señor Subsecretario han recogido esas críticas justas que hicimos sobre la forma, pero que en el fondo estamos haciendo una contribución enorme. Esta es la reforma tributaria más importante del último medio siglo. Este es un Gobierno que cumple, este es un Gobierno que prometió y hoy día está cumpliendo antes que termine el primer año. Por eso, viva Chile, viva nuestro Gobierno y viva la Presidenta. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Ofrezco la palabra... Gracias, Diputado Milosevic. Tiene la palabra hasta por tres minutos el Diputado Alberto Robles. Gracias, Presidente. Presidente, primero que nada saludar al Ministro de Hacienda presente en la sala. Saludar también desde el punto de vista que estamos votando la primera reforma que el Gobierno, la Presidenta Bachelet, planteó al país. Dos temas, Presidente. Yo entiendo que cuando vimos por primer trámite acá en la Cámara, Diputados, la reforma presentada, los votos para la reforma tal como el Gobierno la había presentado, estaban en la sala. Y por lo tanto, todos los diputados concurrimos con nuestros votos en forma unánime a aprobar todos y cada una de las indicaciones que el Ejecutivo planteó. Incluso algunas que nos parecían dudosas desde el punto de vista nuestro. Sin embargo, entiendo que en el Senado la nueva mayoría no tenía los votos para poder hacer la reforma que pasó por la Cámara. Y dado que no tenía los votos dentro de la nueva mayoría es que el Ministro tuvo que conceder cambios que son sustantivos en gran medida a la reforma. Yo solamente quiero dejar dicho dos temas que he conversado con distintos contadores y me lo han planteado en forma relativamente clara. La primera es que este cambio para tener dos sistemas, el sistema atribuido y el sistema semi-integrado es un foco de difícil ejecución y que puede contribuir no solamente a la planificación tributaria de algunos interesados sino que también a la ilusión. Y quiero dejar constancia de eso en la sala dado que evidentemente según lo que me informan no es común que un contribuyente pueda elegir el sistema por el cual va a pagar sus impuestos porque el que debe dar la condición de qué impuestos se pagan es el Estado y no el contribuyente. Segundo, quiero volver a insistir en la disminución del 40 al 35% de las personas que más ganan que no nos parece adecuado. Creemos que ellos deben contribuir al desarrollo sobre todo cuando estos recursos van a educación. Yo estoy absolutamente disponible para que haya una educación gratuita para todos pero los que más ganan tienen que pagar los impuestos y aquí le estamos bajando los impuestos y la verdad es que me parece poco razonable. Por último, quiero prevenir y lo voy a pedir la votación separada del artículo 23 transitorio en relación al decreto ley 600 porque yo entiendo que el decreto ley 600 está derogado sin embargo dado que está derogado el Ejecutivo tiene la obligación de tener una ley nueva de tipo para la inversión extranjera. Por lo tanto no es necesario dejar en la ley que se autoimpone un plazo más aún el problema que yo les veo es que si es que no llegamos a tiempo entonces se porterga la ley del decreto ley 600 vigente. Presidente vamos a apoyar la reforma tributaria con las salvedades que he planteado. Gracias. Gracias, diputado Robles. Tiene la palabra hasta por 5 minutos del diputado. Cuente con esta histórica reforma tributaria. He dicho, presidente. Gracias, diputado Robles. Tiene la palabra el diputado Mirócevic. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Como lo dijimos en el primer trámite en la primera discusión los liberales no tenemos problemas en aumentar impuestos a lo menos los liberales igualitarios de los cuales yo me siento parte. Por eso votamos a favor de en general y también en la mayoría de los artículos en particular votamos a favor en ese primer trámite en esa primera discusión. Sin embargo entre la primera discusión y la segunda naturalmente que han habido cambios en las reglas del juego porque se nos dijo a los diputados que no podíamos incorporar cuestiones como el aumento de impuestos de las mineras o cómo beneficiar esta reforma también a las regiones porque no era materia de esta reforma. Así se nos dijo y por tanto que el gobierno no estaba dispuesto a tocar el objetivo y el corazón de esta reforma. Pero en el Senado sucedió una cosa distinta. En el Senado el gobierno se abre a un protocolo incluso violando el espíritu original de eliminar el FUD. Cuestión que yo también prometí en Arica a pesar de no ser parte de la nueva mayoría prometí votar en favor de la eliminación del FUD. Entonces cuando se cambian estas redes del juego la verdad es que por lo menos yo si bien hay muchos de los artículos y muchos de los numerales donde voy a votar en favor porque hemos hecho aquí un estudio técnico con mi equipo la verdad es que también hay algunos en donde voy a tener que votar en contra y donde me veo obligado a votar en contra. Uno de ellos naturalmente es el sistema semi-integrado o el denominado FUTITO por nuestro colega el diputado Lorenzini. Naturalmente que en eso voy a tener que votar en contra. Y lo digo con tristeza y lo digo con tristeza también por las regiones porque la verdad es que las regiones son las grandes perdedoras. No hemos tenido la fuerza de imponer o no hemos tenido la influencia de imponer también un acuerdo con el gobierno como lo han tenido otros que han reconocido ser incluso los padres de este protocolo. pero la verdad lo que me preocupa pensando en el futuro presidente me preocupo que vayamos con piloto automático hacia la revuelta regional y la verdad es que en Chile han habido muchos antecedentes históricos con respecto a esto 1859 la revuelta de Pedro León Gallo y hace muy poco tiempo atrás también Magallanes Aysén Calama Tocopilla Freirina la verdad es que no son solo un patrimonio del gobierno de Piñera a cualquier gobierno le pudo haber sucedido la misma revuelta regional y esto es absolutamente evitable y me parece que esto tiene todo que ver con esta reforma tributaria porque ¿qué es lo que necesitamos? no solamente una reforma que haga justicia en términos tributarios también requerimos de una reforma que haga justicia en términos territoriales y una gran reforma en favor de la descentralización fiscal y eso me parece por su intermedio presidente que tiene que ser el gran objetivo del ministro después ¿cómo pasamos del 15% solo el 15% del gasto subnacional en municipios y en gobiernos regionales ¿cómo aumentamos al 35% al 2020? que es la propuesta de la comisión presidencial por la descentralización somos el peor alumno somos el país más atrasado ni siquiera compararnos con la OECD somos el país más atrasado de nuestro propio vecindario que solo invierte el 15% en las regiones si ustedes ven Arica vs. Tacna ellos son los más desarrollados del Perú nosotros somos los menos desarrollados de Chile el presidente Ollantumala decía vamos a peruanizar Arica y lo están haciendo entonces me parece que el siguiente objetivo el siguiente objetivo debiese ser una gran reforma por la descentralización fiscal ya no esta vez sobre la reforma tributaria sobre la descentralización fiscal la manera en la cual se reparten los recursos entre Santiago y regiones y es por eso señor presidente hemos creado esta bancada regionalista que es la bancada más grande de esta Cámara de Diputados y más transversal por lo demás y parte del objetivo que tiene esta bancada regionalista es que esta vez no sean las regiones las que salgan perjudicadas en este tipo de reforma que las regiones también estén en la mesa y estén en la discusión y que no seamos el país más atrasado en esta materia por lo tanto presidente por transparencia a nuestros electores en Arica voy a votar en general de la idea de legislar en esta reforma pero la verdad tengo serios problemas con varios de los numerales y artículos de este protocolo votaré a favor de algunos y votaré en contra de otros y confiamos de que en la palabra de la presidenta Bachelet y sobre todo en su discurso el 21 de mayo donde dijo va a venir a final de este año una gran reforma a favor de las regiones va a venir elección de intendente y va a venir una ley de rentas regionales que se haga justicia una vez por todas con las regiones gracias presidente gracias diputado Ministro tiene la palabra hasta por tres minutos